No importa No importa qué creencia tengamos Qué lindo sería que los paraguayos Los quisiéramos porque somos paraguayos Hoy todos tenemos la oportunidad De ser teletón Todos vamos a poder juntos Todos el paraguay están unidos cuando quieren Los paraguayos son muy fuertes cuando estamos unidos Fuerza Paraguay Vamos que podemos Vamos que nos unimos por esta causa Arriba todos Todos somos teletón Tenemos que vencer Toda clase que nos sea el amor Unidos se pueden Por eso el desafío es que desde nuestra diferencia Logremos sentirlo un país verdaderamente unido Un gran país Vamos a gritarle a todo el paraguay que aquí estamos Buscando esa sociedad inclusiva Más unidos que nunca Ya llega teletón Oh sí Tenemos que estar más unidos que nunca Y sí, porque el año pasado Uy, no llegamos a la meta Y nada, ya están todos Vamos Sí, sí, esto ya jato Ya jato Jato Con mucho entusiasmo Iniciamos una nueva teletón Una teletón que nos trae muchísima esperanza A nosotros como familias usuarias De que esto siga No hemos llegado a la meta En la celebración de los 10 años No obstante Todo el equipo de trabajo Toda la gente de fisioterapia Toda la gente que está el día a día acá No se resintió de ese trabajo Por eso pedimos que estemos más unidos que nunca En este evento que une al país Que una a nuestra familia Nuestros hijos reciben el servicio al 100% Y totalmente gratuito Así que Más unidos que nunca Les esperamos Se ha invitado a la gente de cuerape O ujan o a ojechea A la trabajo O ya la teletón Va a esa bomba A pojicuey Lauremen Cuerares Coaja El momento Ya ni unidos como paraguayo Con más fuerza Este año No hay capillas A la teletón Hoy estamos dando inicio A una nueva campaña de teletón Desde aquí Desde el centro de rehabilitación Junto a las familias El consejo directivo Los medios de comunicación A los terapeutas A los voluntarios Y muchas otras personas Que representan El esfuerzo de todos los paraguayos Al servicio de esta gran causa Como ya saben En el año 2017 No hemos alcanzado la meta Y eso hizo que durante el presente año Hayamos tenido importantes dificultades En nuestra labor cotidiana Para dar respuestas A las múltiples necesidades De las familias que acompañamos Sin embargo Junto a todas las personas Que formamos parte de teletón Estamos trabajando unidos Haciendo un esfuerzo sobrehumano Para no dar un solo paso atrás Gracias a ello Logramos ofrecer Más de 119.000 atenciones gratuitas A los niños, niñas y jóvenes A quienes acompañamos Gracias a ello Hemos logrado que los cuatro centros De rehabilitación de teletón Que funcionan en distintos puntos del país Sigan con sus puertas abiertas Hemos sido capaces De dejar nuestras diferencias de lado Para trabajar unidos Por una misma causa Y hoy estamos aquí Frente a todo el Paraguay Para reafirmar Que esta teletón Es la teletón De todos los paraguayos Y paraguayas Sin excepción alguna Decimos esto Porque nuestra sociedad Está atravesando Por un momento Donde nuestras diferencias Están a flor de piel La pluralización existente Hace que muchas personas Instituciones Se vean en veredas opuestas Y lastimosamente Algunos Pretenden meter a teletón En medio de estas disputas Pero teletón Es inclusión Y no exclusión Teletón Es unidad Y no división Teletón Es de todos los paraguayos Que año tras año Hacen aflorar Su solidaridad Al servicio De las personas Con discapacidad Podemos pensar Diferente en muchos temas Pero eso no significa Que no podamos encontrar Puntos en común Para trabajar unidos Durante las siguientes semanas Vamos a recorrer El Paraguay entero Llevando un mensaje De unidad Y de esperanza Durante las siguientes semanas Vamos a concentrarnos En lo que aprendimos A hacer durante este tiempo Trabajar duro Y con más esfuerzo Al servicio De las personas Con discapacidad No vamos a responder A las provocaciones Y no vamos a ser Partes de luchas Que nos dividen Como sociedad Porque no podemos hacer Que las familias Que acuden a teletón Con tanto esfuerzo Paguen el precio De nuestra incapacidad De poder entendernos Entre compatriotas No podemos soltarles la mano A aquellos niños y niñas Que encuentran en nosotros Un poco de esperanza En medio de tantas injusticias Porque sus derechos Están vulnerados Por eso te pedimos hoy Como en todos estos años Que nos acompañes de cerca Codo a codo Teletón es un proyecto de todos Estamos recorriendo el país Tratando de animarte A ser parte de esta gran causa Tratando de animarte A entender que la meta Más importante que tenemos Es la unidad De todos los paraguayos Tenemos que estar unidos Más unidos que nunca Más unidos que nunca Por nuestros niños Más unidos que nunca Por nuestros sueños Y tenemos que estar Más unidos que nunca Por un Paraguay para todos Gracias a tu aporte Pudimos ofrecer Más de 119 mil Atenciones gratuitas Para más de 2 mil familias De todo el país Por eso Honramos tu confianza Y te rendimos cuentas Con transparencia Este año Más que nunca Vamos a necesitar Que nos acompañes de nuevo Ingresa a www.teleton.org.pi Y ve cómo invertimos los recursos Teleton rinde cuentas No importa Qué creencia tengamos Qué lindo sería Que los paraguayos Los quisiéramos Porque somos paraguayos Hoy todos tenemos La oportunidad De ser Teleton Todos vamos a poder juntos El Paraguay Están unidos Cuando quieren Los paraguayos Son muy fuertes Cuando estamos unidos Fuerza Paraguay Vamos que podemos Vamos que nos unimos Por esta causa Arriba todos Todos somos Teleton Tenemos que vencer Toda clase Que nos sea el amor Unidos Se puede Por eso El desafío Es que desde nuestra diferencia Logremos sentir Un país Verdaderamente unido Un gran país Vamos a gritarle a todo el Paraguay Que aquí estamos Buscando esa sociedad inclusiva Más unidos que nunca Vamos a gritarle a todo el Paraguay Vamos a gritarle a todo el Paraguay Vamos a gritarle a todo el Paraguay